El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías.